¡Ven a la escuela! Culminaron tres años de estudio y comienza una nueva vida para estos 104 graduados de la enseñanza técnica y profesional en la isla de la juventud. Son cuatro las especialidades en las que egresan. Comercio, gastronomía, contabilidad y por vez primera, derecho. En el acto, la dirección del centro los exhortó a poner en práctica todo lo aprendido en estos tres años de estudio y ser útiles en las nuevas misiones que cumplirán. Por su parte, los egresados agradecieron a los profesores y a la familia por este logro que es el resultado de un esfuerzo compartido. Los mejores graduados y títulos de oro recibieron el reconocimiento por los resultados tanto docentes como extracurriculares. Estoy muy agradecido por mis profesores y familiares, la directora, mi profesor guía, porque he rendido demasiado. Gracias a ellos fue uno de los mejores robados de títulos de oro. La verdad no me alcanzarían las manos para contar la cantidad de personas que nos han ayudado en este transcurso de los tres años. Ha sido una gran experiencia y sacrificio, sobre todo por parte de los profesores y nosotros, ya que no contábamos con mucha base material de estudio, ya sea la bibliografía, déficit de profesores que no teníamos y ha sido un gran sacrificio y así ha sido nuestro resultado muy bueno. Ahora quiero seguirme en estudios en la universidad, ahora voy a traer servicios y después de eso quiero seguirme en estudios en la universidad como licenciado en turismo y bueno, seguir adelante. La graduación por vez primera de técnicos medios en derecho tiene además de la motivación por ser los primeros, la garantía de empleo y más que eso el saber que van a pertenecer a un sector que los aguarda. Es muy positiva, para nosotros una alegría inmensa porque evidentemente se hace realidad un sueño ya de hace tres años aproximadamente que iniciamos, parecía aquel entonces que era un sueño y una utopía que no podíamos alcanzar. Hoy estamos viendo aquí ya los frutos, se ha materializado aquella idea de que estos muchachos pudieran ahora inicialmente adquirir su técnico medio y después de la posibilidad de poder hacer incluso la carrera ya, la licenciatura de derecho en este centro. Yo creo que sí, que ha sido muy positivo, muy favorable para nuestra institución y para otras instituciones también. Graduación de técnicos medios, un nuevo comienzo para todos estos jóvenes egresados. Noelo Taño y La Visión.